Jorge Holstein Dan, de 64 años de edad, fue identificado el cuerpo sin vida que durante la mañana de este viernes fue encontrado en un sector de roqueríos en la costa pacífica del sector Chepo, distante a unos 35 kilómetros de Ancudo. La víctima era uno de los dos tripulantes del bote de pesca deportiva que, por motivos que forman parte de investigación, sosobró durante la jornada del jueves. El hecho se conoció luego del rescate del segundo tripulante de la embarcación, quien fue asistido por lugareños para ser conducido más tarde hasta el hospital de Ancudo con principio de hipotermia. Tras el traslado del cuerpo de Holstein Dan hasta el servicio médico legal de Castro, fueron efectivos de la PDI quienes adoptaron el procedimiento policial respectivo. Se recepcionó una instrucción particular por parte del fiscal Xavier Pelito Garay de la Fiscalía Local de Ancud, donde instruyó realizar el examen externo policial y confección del informe científico-técnico de un oxiso que fue hallado en Ancud, producto de un naufragio de una lancha, precisamente en la comuna de Ancud. En razón a aquello, nosotros concurrimos al servicio médico legal, donde se realiza el examen externo policial, donde la persona no registra lesiones atribuibles a terceras personas. Sin embargo, la causa probable sería asistida por sumersión. De forma complementaria al procedimiento de la PDI, desde la Gobernación Marítima de Castro, se instruyó una investigación sumaria para determinar las causas del trágico accidente. En tanto, el suceso ha generado diversas muestras de pesar en la comuna de Dalcaue, donde tenía su domicilio la víctima fatal.